hola a todos yo soy itara y bienvenidísimos a mi canal hoy por fin han vuelto las manualidades y los do it yourself frikis a este canal y qué mejor manera de volver con estos vídeos de manualidades que con la temática de superhéroes así que yo os traigo dos ideas para decorar vuestra casa o para decorar vuestro cuarto con la esencia de los superhéroes y con los logos de los superhéroes que más os gusten yo he hecho los logos que a mí me han apetecido los logos que yo creía que pegaban más sobre todo por colores lo he ido haciendo pero tú puedes hacer los logos que quieras ahora vas a ver que no necesitas casi nada o sea que los materiales que necesitas son poquísimos y que son baratísimos y que estas manualidades las puede hacer quien quiera cualquier persona y te va a quedar una casa chulísima o para hacer un regalo súper genial lo primero que necesitamos hacer es coger nuestra botella y tapar aquellas partes que no queramos que se pinten con un folio fija el folio bien con celo para que no se mueva cuando eches el spray yo he querido que sólo se pinte la parte del centro de la botella como si fuera una especie de etiqueta por así decirlo así que he tapado la parte de arriba y la parte de abajo cuando ya tengas el papel fijado toca pintar con el spray asegúrate de cubrir todo pero tampoco de echarlo muy cerca porque si lo echas muy cerca lo que va a pasar es que se te quede líquido y como que se te formen manchurrones de gotas que escurren y también asegúrate de tapar el tapón no vaya a ser que luego no necesites deja que las dos botellas o los tostarros se sequen muy 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 bien yo lo dejé durante toda la noche y luego retira los papeles de ambos lados si te quedan restos de papel muy difíciles de quitar como estos solo tienes que meter la botella unos segundos debajo de agua caliente y ya podrás quitarlo perfectamente con la mano y ahora nos toca pintar para la botella que tenía el fondo negro yo elegí el logo de batman así que lo primero que hice fue un óvalo amarillo le di dos capas porque la pintura no cubría muy bien y dejé que se secara perfectamente la pintura para la botella del fondo rojo quise hacer al inseparable amigo de batman robin así que lo que hice fue hacer todo lo que es el fondo del logo de robin que viene a ser el óvalo negro con la r negra y también le di dos capas y dejé que se secara yo te recomiendo que que hagas esto o sea que empieces primero por la parte que va a estar siempre detrás por el fondo y luego ya pintes lo que va a estar encima en este caso era la r de color amarillo y en el de batman es al contrario es el murciélago de color negro de esta forma si la que hagas ahora con el amarillo no pasa nada porque puedes volver a coger un pincel finito negro y repasar de nuevo la r con negro para que vayas perfeccionando el logo y cuando ya hemos terminado pues nos debería de quedar algo así y para rematar yo lo que hice fue repasar como veis los bordes del logo y los bordes de la etiqueta entre comillas de la botella con un rotulador permanente plateado et voilà ya tiene estos dos botellitas terminadas y puedes usarlas para lo que quieras eso depende de ti yo he usado una para meter pajitas y guardarlas ahí y la otra la he llenado con estrellitas de papel de colores en el fondo y luego le he puesto una flor que esta es bastante más decorativa así que deja favorar tu imaginación y úsalo para lo que quieras para la segunda idea vamos a comenzar haciendo un pegote grande de arcilla o sea lo que viene a ser una bola una masa y luego vamos a aplastarla uniformemente contra la superficie como yo no tengo rodillo de cocina pues he cogido un pegamento de barra y lo he utilizado a modo de rodillo hasta que me ha quedado una especie de masa de pizza yo he dejado un grosor menor a un centímetro pero tampoco tiene que ser muy fina porque si no se te va a romper y ahora lo que vas a hacer es meterla incrustarla dentro del cuenco redondo que previamente le has llenado de agua y le has vaciado para que así luego puedas sacar mucho mejor la masa porque si tú no has metido antes agua lo que va a hacer es romperse así que eso sacas el cuenco y ahora pues arreglas los desperfectos porque normalmente te saldrá arrugado te saldrá con grietas o te saldrá con agujeros incluso y esto es súper fácil sólo tienes que arreglarlo con los dedos y con un poquito de agua y luego recorta los bordes y la deje secar durante toda la noche porque para pintarla tiene que estar súper seca y ahora para pintar pues nada es exactamente igual que con la botella primero todo el fondo en este caso yo quería el logo de linterna verde así que pinté todo el cuenco por la parte de delante y por la de detrás de color verde encima del fondo verde hice un círculo de color blanco y encima de ese círculo ya pude pintar el logo de linterna verde y para darle un acabado mejor como más de cómic y más no sé más terminado lo que hice fue bordear cada contorno con un rotulador permanente negro y recuerda que puedes hacer los logos que te dé la gana yo hice lo mismo con el logo de superman y con el logo de flash y puedes hacerlo con cualquier con cualquier cosa incluso si lo quieres regalar pues con el logo de el superhéroe favorito de esa persona y puedes utilizarlo pues para lo que te dé la gana de cenicero para guardar joyas o para lo que quieras y esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que te haya gustado mucho que lo hagas y que te sirva recuerda que si lo haces por favor de ti que también en instagram o sube la foto a twitter y etiqueta me también en twitter o en facebook yo voy a dejar aquí todas mis redes sociales para que me muestres lo que has hecho gracias a mis vídeos o para que hables conmigo para lo que quieras además en las redes sociales posteo muchas cosas y muchas noticias del canal y de mi vida que nunca voy a poner en youtube entonces si te interesa pues deberías de seguirme para estar un poquito más atento al canal y para bueno pues para estar en sintonía tú y yo que tengas una muy buena semana pórtate muy bien y nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós